Este año Caritas cumple 50 años, no tenemos una fecha exacta, pero más o menos en junio siempre se dijo que comenzó Caritas. Bueno, nosotros estamos tratando de organizar para junio una charla, otra para julio, y después culminar con un almuerzo en agosto. Eso sí, tenemos la fecha ya exacta, el 18 de agosto. Bien. Lo de las charlas todavía no tenemos la confirmación de los sacerdotes que van a venir, así que no podemos dar fecha, pero bueno, ya después lo vamos a comunicar. Siempre en el marco, bueno, esta fecha tan importante, ¿no? Sí, bueno, y vamos a ver si podemos agregar alguna otra cosa durante el año. Por ahora es lo que tenemos programado. Este almuerzo que ya lo tienen organizado, bueno, ¿en qué va a consistir? ¿Dónde se va a realizar? Bueno, el almuerzo va a ser en la sociedad rural, el domingo 18 de agosto, y bueno, está toda la comunidad invitada, porque como decimos siempre, Caritas funciona gracias al aporte de toda la comunidad, que todos saben, en ropa, en calzado, en leche, en mercadería, dinero, siempre agradeciendo la solidaridad de la gente de San Carlina, porque sin ello no podríamos seguir. Y bueno, así que ya más adelante vamos a estar ofreciendo tarjetas, va a ser con un costo moderado, para que toda la gente pueda asistir. Y se va a hacer el gran festejo, seguramente, en ese momento, ¿no? En ese momento. Nombrabas recién esta institución, ¿no? Cómo trabajan, las encontramos a todas reunidas hoy. Bueno, en estas reuniones seguramente hacen sus intercambios de cómo pueden construir desde la solidaridad, ¿no? Sí, es así. Bien, son muchas colaboradoras. Sí, ahora somos muchas. Bien, uno siempre piensa en sumar voluntades, ¿no? Sí, lógico. Bienvenida sea. Justamente los primeros martes tenemos la reunión, y bueno, justamente el padre estaba comentando que este año, gracias a Dios, se sumaron muchas voluntarias, y que tenemos que también trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Porque la gente grande ya es como que, bueno, hay que darle espacio a la juventud, que, como te decía, este año se incorporaron jóvenes, y bueno, nosotros ya empezar a enseñar para que otro pueda seguir con esta tarea. Claro, porque esto que vemos acá hoy por hoy es la construcción de ustedes, de muchas voluntades, desinteresadamente, y bueno, hay que sostener 50 años de Caritas, ¿no? Sí, 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 la verdad que pasó mucha gente, muchos ya no están, por supuesto, pero bueno, siempre decimos, por respeto a los que empezaron, uno tiene ese entusiasmo de seguir y bueno, de incorporar gente nueva para que pueda esto continuar. Exacto. ¿De qué se encargan ustedes específicamente? Porque acá vemos todo ordenado, pero esto lleva todo un proceso anterior. Claro, acá, por ejemplo, en este espacio, todos los martes tenemos la entrega de ropa, calzado, y el cuarto martes es donde se entrega la bolsa de leche y algunos bolsones de mercadería a familias específicas. Eso todo evaluado por el asistente social y con el tema de la ropa también. Generalmente las familias pasan dos veces por año, pasan de marzo a julio y después, después de las vacaciones de julio, empiezan a pasar otra vez las que pasaron de marzo. Así que no es que vengan todos los martes, vienen dos veces al año. Y bueno, se les entrega la ropa, el calzado, en este momento tenemos mucha demanda de mercadería, todos los martes estamos entregando porque sabemos que la situación está para todos bastante complicada y bueno, eso estamos necesitando. Alimentos no perecederos, leche, este mes también nos faltó, fue el martes pasado la entrega de leche y como nunca nos faltó bolsas de leche. Así que bueno. Bien, claro, y acá para poder organizar, porque tienen según los talles, según todo bien organizado para poder ser más prácticos a la hora de realizar la función, ¿no? Claro, acá hay un grupo de personas que es la que atiende a la gente que viene. Y atrás está el depósito que también es un grupo de personas que selecciona la ropa y bueno, y después se puede irse bien otro día a acomodar o se queda ese mismo día hasta tarde acomodando los roperos para el otro fin de semana. Exacto. Así que es un trabajo bastante... los martes hay mucha actividad. Bueno, está bueno ya comenzar a invitar a toda la población a este almuerzo porque es una manera también de festejar con ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bien. Esperemos que la gente que tanto colaboró siempre, que también ese día se haga presente para festejar todos juntos. Bien.